Buenos días, señora ministra. Según se ha publicado, el pasado 23 de marzo usted viajó a Washington para entrevistarse en el Pentágono con el secretario de Defensa de la Administración Trump, el señor James Mattis. Quería preguntarle de qué habla usted con el señor Mattis, qué compromisos adquirió, si adquirió alguno, y cómo enfoca el Gobierno las relaciones en materia de defensa con los Estados Unidos de la Administración Trump. Muchas gracias. Señora ministra. Gracias, señora presidenta. Señoría, las relaciones del Gobierno de España con los Estados Unidos de la Administración Trump, como los llama su señoría, es decir, con el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, son las que corresponde tener con un Gobierno que es el Gobierno del país, que es el principal socio y aliado estratégico de defensa de España. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Señor Bostiru. Señora ministra, en poco más de tres meses el señor Trump ha tomado medidas contra la separación de poderes, contra colectivos musulmanes, migrantes y latinos, contra derechos fundamentales de las mujeres y está a punto de arrebatar cualquier cobertura sanitaria a millones de personas. En el ámbito internacional ya le ha dado tiempo a lanzar ataques militares sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, a desatar una carrera armamentística sin precedentes y a poner al mundo en vilo en un episodio de tensión nuclear en la península coreana. Frente a estos hechos, ustedes, su Gobierno, ha adoptado una serie de medidas y posicionamientos preocupantes. Al día siguiente, un día después de su visita a Washington, el Gobierno nombró embajador en Estados Unidos a su antecesor en el cargo, el señor Pedro Morenés, exministro de Defensa, a quien no se le conoce experiencia diplomática previa, pero sí sus profundas vinculaciones con la industria armamentística. Uno se pregunta qué intereses va a defender el señor Morenés en los Estados Unidos. Solo dos semanas después, su Gobierno avaló un ataque militar ilegal lanzado desde la base militar de Rota, sin que sepamos aún si el Gobierno tuvo conocimiento previo de qué iba a producirse. La semana pasada, ustedes trajeron a esta Cámara un proyecto de presupuestos del Estado que aumenta un 32% el gasto en defensa, es decir, tres veces más de lo que va a hacer el propio señor Trump. Señora ministra, este país no olvida que ustedes ya nos arrastraron a una desastrosa deriva belicista contra el 90% de la ciudadanía de este país, cuando el señor Aznar pensó que era una buena idea poner los pies encima de la mesa del señor Bush, otro emperador iluminado. Y quince años después, las consecuencias están a la vista. El derecho internacional hecho pedazos. Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen, arrasados. Cientos de miles de muertos, millones de personas refugiadas huyendo por sus vidas, mientras la Unión Europea y su Gobierno miran hacia otra parte. Señora ministra, la política de este Gobierno respecto a Estados Unidos es preocupante e inaceptable. Cumplan ustedes con los compromisos internacionales de España. Defiendan la paz y los derechos humanos en nuestra acción exterior. Este país no debe ser vasallo de nadie y menos de un Gobierno peligroso como el del señor Trump.